Pues, hola a todos chicos ¿Qué tal estáis? Bueno, estamos todavía creo que en el tercero No sé si lo he cortado o no Pero si eso, estamos en el cuarto O si no, en el tercero Creo que se lo voy a juntar con el tercero Estoy bastante seguro Si esto ya lo habéis visto, creo ¿Por qué lo tengo grabado? Pero, como no puedo Esquipearlo, creo No No es evidente, ella quería cerrar a Falcone No, no puedo No voy a decir nada porque bueno las otras cosas ya las he comentado Puedo detenerlo por un poco, pero todavía necesito respuestas Cuéntame si ella dice algo. Tengo que saber por qué ha hecho esto Alfred, el Balcone ha sido matado. Dios, Dios Es posible Parece que está casi drogada Bien, aspecto Aquí está el compuesto Ah, vale Gracias Alfred ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Mr. Wayne? ¿Qué pasa? 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 No recuerdo No recuerdo a nadie No recuerdo a nadie No recuerdo No recuerdo ¿Qué pasa No recuerdo ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Esas garras están dando de cada woman, esa señal es muy intensa. Ok, ya sabía yo que era de ahí, ¿y qué? Awww. Awww. Que trama, Covebot, con todo esto. Bueno, claro, si se libra de Falcone se va a convertir en el próximo... Dice como que sabe que está muerto. Ah, que tengo que atacarle. Que pronto se ha instalado, eh. Ya he hecho unas maletas y todo. No he matado yo al cabestilla del crimen. No te preocupes, o pases tu gratitud a los que lo hicieron. Dice que deje ir. ¿Lo escuchas, Rowling? Eso suena como un orden. Bueno. Acabo de comer y, madre mía. ¿Qué? Minus eructos. Este ahí. O sea que tú lo has matado. No me habéis ayudado. No me habéis ayudado. Que quería saber la verdad. Y luego, a lo mejor no. O sea que vosotros los mayores que podrían respirar. Oswald Cobblepot. ¿Qué es lo que trata de los que persiguen a la presidencia de pérolices como tú? Oh, pérolic. Aby! Nick, tienes la pena. Aquí hay algo. Actualmente admiro a tí, Batman. Dos queremos el mismo tipo de cosas. Sur mi, gente. Tenemos grandes planes para Gotham. Gatubel 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 a ver dónde está ah interesante macho un fatarito a lo ómnima ne me ha patado la cabeza no me sin capa hay que ser Skyline Clap Ah, vale Oh, podemos pasar Uh, my bad I'm not looking for trouble It looks like I found you Oh, I see Oh, boy Bruce, stop stirring up the natives and buy me a drink No, no, no es una disculpa, pero En el lugar de que te haces, no te hagas nada. Por eso estoy aquí, estás en peligro. He tenido ratos en mi cabeza todo el día. El hombre que te contrató, su nombre es Oswald Cobblepot. Nunca he oído de él. Él va a ir por Penguin. Penguin? ¡Gracias! Tienes que me llenar. Debería haberme matado en ese barco. Debería haberme matado en ese barco. Cuando te matas a alguien, te matas realmente. El Penguin. Voy a lidar con él. Pero necesito que me diga todo lo que sabes sobre él. Solo lo sé por reputación. Estoy sorprendida de que no te escuchas de él. Él es un gran problema en el bosque. Él es más peligroso de lo que piensas. Bueno, puedo ocuparme de eso. Me aprecio la confianza en un hombre. Pero no la estupidez. No. 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 ¿Cómo podemos...? ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno... ya empezaré la pelea del bar... Bueno, Bruce... ...tienes bien. ¿Selena Kyle? ...Penguin dice... ...Aloh... Ah, para poner cancion? Empieza la cancioncita Si, pelea total de va Que todavía queréis más? Que pasa? Rompiendo las mesas desde Antes de cristo Y bueno, al final han caído Todos al solo eh Que todavía? Tenéis tiempo? Ah, vale Todavía quieren más ¿Quieres más fiesta? Cuánto más? Que te voy a dar con el palo de billar Ah Todavía quieren más de fiesta Si? Si Ah, vale Ok Venga, cójala Cójala Dámela Y adiós Fuerte ya Está hecho la cancioncita eh Oh Oh No 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 It's fine No There No 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 Escucha esto. Te he dado todo lo que tengo, Wayne. Yo he mantenido a mi lado del negocio, y esperas que te lo haré lo mismo. Esto es muy malo. Lo que ellos están hablando, no suena bien. Debería haber sabido. Hill está trabajando con Penguin. Si Hill está hablando con Penguin, debe saber algo. No hay nada. Es hora de pagarle a él. Me acuerdo. El mayor debe tener respuestas, pero si puedo ofrecerle una palabra de consejo. Las personas miran a Batman, después de lo que haces Falcone. Terrorizar el mayor podría dañar esa buena voluntad. Luego de nuevo, los métodos de Batman seguramente le daría a él directamente. Bruce debería depender su esposa de su esposa. Para que se le despegue a su esposa. Esa es la que se le despegue a sus esposa. Tiene que hacer clic. Haga clic. Empate puede que tenga razón. Más con Batman, si no le va a dar la benevolencia como que dice. Es lo más inteligente. Hay que pensar, amigos. Bueno, eso es lo que haría Batman de veraz. Bueno, Bruce, no tengo ni puta idea. Supongo que los diálogos son distintos. Y... Ehhh... 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 Estoy bueno Bueno, no bebo alcohol Ah, tengo una cadara ahí Es tú. Así, ¿qué es tu punto? Me entiendo que tienes uno. O sea, eres solo contento de mis dulce tonos. ¿Por qué me atacaste? ¿Porque de Dent y la campaña? Por favor, no tengo animosidad hacia ti. Yo soy Colapod, lo mismo que tú. Pero te lo sacaste a mí. Solo los datos que he sacado de Wayne Manor. Tu padre, Falcone, y yo, teníamos la forma de obtener cualquier cosa que queríamos. ¿Cómo crees que tu familia ganó la tierra para Wayne Tower? Colapod quiere retribución, porque nos llevamos la tierra de su familia. La familia Oswald recibió a nosotros, junto con el resto de sus assets. Si eso es verdad, tal vez puedo hacerlo bien. Noble, pero naive. Fue tan tiempo hace que no hay nada más de Colapod. Tal vez que si pudiera contarte a ti como un ally, podría usar los poderes de mi oficina, para ayudarte a hacer reparaciones. Hay mucho más que puedo compartir, si solo te hubieras amigos. Podría ayudarte a lidar con Penguin, que te llevara a la historia de la familia. Pero estoy pegada en una pelea de coche por mi carrera política, y mi rival tiene los puestos. Ahora, si ese rival tuviera que decir, o si su advertencia se quedara se descarga. Sorry, pero no. Tengo mucho más recursos para ayudar a un nuevo amigo. No es una oportunidad, Hill. No me corto a Harvey loose. ¿O lo dejaste en cabeza? Cuando el mayor de Gotham extiende la mano, lo tomas. No. No necesito tu mano, no con tu voz en la tapa. Olen a quien estás hablando. Olen el hombre, quien dice, nunca he dejado tal y tal y tal mensaje. Y todos los jueces ponen su cabeza y dicen, ¡Sí, señor! Olen el hombre, quien envía la policía a tu casa, para tomar tus cosas, y le doy a quien sea que pueda. O sea, que eres un corrupto. y le doy a tu lieutenant, por ese fiasco en la calle. ¿Gordon? Y luego le voy a poner a ti y Dent por estar allí. Ahora, si me excusas, tengo un debate para preparar. ¡Vamos de aquí! ¿Sabes que Harvey te va a descargar? Dent está en el último lugar. Hoy día, se va a la canva. Es tú, quien va a descarga. No, ¡Hill! Y no te vuelve a descarga. Alfred, dame una alerta a Gordon y le dame a más seguridad en el debate. Hill parece que está seguro, pero Penguin todavía está ahí. Tenemos que hablar con el pingüino. Tenemos que hablar con el pingüino. Al menos, es lo que tendríamos que hacer. más en profundidad. que ha. Mejor, mejor. Mejor, Gordon has tripled security at the debate. Gracias, Alfred. Es un plan de la vieja monarca theater. El auditorio donde el debate está siendo held. Yo he encontrado a los imágenes de los imágenes de los cámaras de los auditorio. Just para ser seguros. Just para ser seguros. ¿Por qué? Hales. Details about your father. They must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. None of that matters now. The only thing it does is stopping Oz. The city needs you now, more than ever. ¿Por eso? I'll leave you to it then. A ver. Ah, vale. ¿Que tengo que hacer algo yo? ¿Y qué? Bueno, pues vamos a luchar. Seguramente. ¿A intentar ser a Hill? ¿O a Harvey? ¿O a este tengo que elegir ser o a Harvey? ¿Qué? Harvey needs to get out of there. ¿Qué? 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 Hey, Bruce. And I'm glad you called. I needed to talk to you actually. Something's come up. Something that's... What? It's not exactly pleasant. Harvey, listen to me. Stay away from the debate. What? No, Bruce. I'm already here. Kind of crazy. Security's on high alert because of this threat from some guy named Penguin. ¿Por eso mismo? ¿Por eso mismo? They said. A little bit of a kill if you ask me. Uh, look, Bruce. I didn't want to do this over the phone. But... My advisors are telling me that I need to... ...that I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. I-I don't care, Harvey. You need to get out of there. I can't leave now. I mean, think of the message that I would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight and I could take the election. What were the allegations in the press and now this mess with Valcone? You're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money... I'm dead in the water. I know this is the time that I need you to keep me afloat. I'm gonna need you to keep me afloat. But you and me, we all know the truth about our friendship. Forget your campaign for a minute. The money won't matter if you're dead. Yeah, well, until I am, it is still my primary concern. Listen, I hate to push you, but I... I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham. I'll always support you, Harvey. Thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The person of makeup is here. I guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say, Ty, remember. You are always my friend. Why don't you leave there, Harvey? You're going to turn into two faces. Until next time! Mmm... Mmm... What? A 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 b O a a aСB va a a a a sop revivir. Há a a interacting at all. Más. Eeeem. No me fío. Mejor. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me too. I have a drone. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, lieutenant. Muchas gracias. Good evening everyone and welcome to our live debate for the next mayor of Shotgun City. This is an important debate for these two candidates. Va a estar atento al teclado porque si no... se me cargan a Batzi. Y a la bandalla, claro. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ah, toma por culo. Se ha comido la pared. Va a tener yeso en la boca para toda su vida. Oh, bueno, en su cránea hay menos. Me gusta ese juguetito, Prush. ¿Me lo prestas? Ostras. Tres cadáveres. Bueno, sí, porque están muertos. Bueno, sin el moderador, ya no podrán moderar balas. No hay muchas chances. Mmm, no hay nada que hacer con los problemas. No pienses en las odds, si no te harás errores. Tienes que quedarte enfocado. Esa es verdad. Esa es verdad. Habrá bajas, Batman. Lo hará. ¡Vale! 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 Estos chicos están armados con los ojos. Ya te digo. Ahora hay que hacer un pequeño plan. ¡Vamos, Ricky! ¡Pero, por favor! ¡No! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, chicos! ¡Entregan los candidatos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! No lo he empezado, pero este es tu show. Tres hostiles. Tengo que llevarlos tranquilo. Bueno. No es incorrecto lo que hizo. Y a derecha con eso. Vale. Puerta. Vincular a. Ok. Y así ya la abro. Ok. Vincular a soporte de cámara. Joder. Podéis mirar los títulos. Ok. Y este matón examinar. Bueno, el foco. El soporte de luz. ¡Esc. Tres hostiles. ¡Esc. Tres hostiles. ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, ok Moneda Ir saliendo, por favor ¿Quién es este? No le conozco yo ¿Y quién es? Eso también ¡Puedo dejar alguna persona hacer el trabajo de más gruesa! ¡Vámonos de estos, por favor! ¡Vámonos de esto! 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 ¡Suscríbete al canal! no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¿Y a dónde quiere ir Bruce? A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Químicos! ¡Ah! ¿Huh? Pues se ha quedado el laggeo Bueno, ya no hay sabía que ¡Ah! Vale, ok. O sea, ¿tú elegiste matarle? ¡Dent no vuelve a mi pobre mamá! Así que esto es para ella. ¡No puedes matar a alguien más! ¡No es tu turno, Dent! Ok. Vale, ¿está el retrocutado? ¿Dónde está tu amigo, Bruce Wayne? Tu mayor aportador. Y no te volví. ¡Batman! ¡La revolución ya ha empezado! ¡Es demasiado tarde para acompañarnos! ¡Nos vemos! ¡No es que no le haga! ¡Y lo hago! ¡Las pierdas todas las piernas en tu cuerpo! ¡Suscríbete a ti de decir algo así! ¡Lasespués de lo que haces! ¡No! ¡Suscríbete a ti! ¡No! 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 ah 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 es que tener que decidir a quién ¿Quién decidas? mira que les han pinchado cuando tienes que elegir no sabes que hacer tienes que actuar y no sabes cómo va a tomar realmente como odio esas eras heces las decisiones de las ¿Tienes que verlo? Mira el sangre. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Los lawyers representando a Bruce Wayne no tienen comentarios en este momento. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, ¿ya se acaba el episodio de Bruce? Este es el más corto, eh, ciertamente. Ok. Ah, vale. Esto es sufrir a Falcone. Bueno, en parte se lo merece. Lo va a justificarme. Pero bueno. Ah, vale. O sea, el 78 así que ha besado a Selena. Vale. Ok. Un juego de 91,2. Uff. Es que no sabía a quién decidir. O sea, decidir muy rápido. En fin. Yo creo que sí, esta vez, ahora sí, lo dejo. Aquí. Ahora mismo. Lo dejo aquí. Ahora sí. Con esto, sí que acabo. Con esto sí que acabo. Porque si no. Porque si no. Se hace. Y lleva una hora. O sea, más de los 40 minutos de antes. Creo que tenéis episodio. De sobra. Y largo. Y largo. Y largo. Espero que os haya gustado. Que deis un buen like. Y esas cosas. Y que os suscribáis. Como siempre. Que bueno. Hayáis podido disfrutar. Como yo. Estoy disfrutando. De hacer otra vez. Vídeos de vuelta. Y una maldita serie. Por una vez en mi puta vida. Por fin. Y algo que bueno. Es entretenido. Está bien. Está bien. Y hay muchos más episodios. Chao.